Hoy tendremos que cortarnos el pelo en simulador de cortarse el pelo, madre mía Cada vez que nos lo vayamos cortando, va a ir cambiando nuestro pelo Mira, 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 chequea, chequea, ahora soy un payasete ¡Eh! Soy Travis Scott ¿Eres Travis Scott, bro? ¡Oh my God! ¡Me va aquí, estoy! ¡Mírame! A ver... ¡Oh! Mima el pelo de ese tío, mira qué guapo ¡Oh! Mira, tiene tatuada la cabeza, yo la tenía tatuada ¡Peliquís! ¿Qué es esa cresta? Mira, este es Peliquís Ah, no, era un payaso ¡Eh! Mira, soy un payaso ¡Eh! Este está fino, eh, el que tengo ahora Mira cómo mola ¡Eh! Soy Cleopatra A ver, ¿qué más soy? ¡Oh! Soy una seta ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Una seta! Soy el toñón ahora ¡Oh! ¡Mira mi pelo! ¡Qué guapo este! ¡Mira mi pelo! ¿Pero cuál eres? Vente para aquí, para con nosotros ¡Mira! Vente con nosotros Mira, Peliquís ahora rubia Madre mía, eres una seta ¡Eh! ¡Mira qué pelazo tengo! ¡Oh! ¡Una cresta punk! ¡Punking! Y ahora tengo una caca A ver... ¡Oh yeah! ¡Eh! ¡Uh yeah! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Eh! ¡Me tocó un perro común! ¡Ah! ¡Se puede... ¡Se puede combatir! ¡No! ¡Mentira! A ver, Peluquero Peluquero versus yo ¿Y cómo es una pelea de peluqueros? ¡Oh, vale! Le acuchillo con mi máquina de cortar el pelo ¡Oh! ¡Toma! Y se queda calvo ¡Eh! ¡Mira qué pelo más fino me han dejado, eh! ¡Soy calvo! Ahora realmente está guapo mi pelo No me desgustaría tenerlo A ver, más cosas por aquí ¡Toma! ¡Una! ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Qué? ¿Sabes de quién eres ese peinado? ¿De quién? De Guile, de Street Fighter ¡Qué malo! ¡Madre mía! Peliquis va de Street Fighter Es un poco raro, ¿no? Mira, mira, me voy a dejar esto para siempre ¿Qué te parece, Peliquis? ¡Este qué viejo! ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Mira, Elsa! ¡Un pollo 4%! ¡Vale, vale, vale! A ver, ¿dónde me quema el gatito este? ¡Oh! ¡Uno con 5 cabellos! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡La corta de pelo padre! ¡Oh yeah! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cortos más chulos! ¡Eh! ¡Un viejo! ¡Peliquis, tú! ¿Qué? Te transformaste en un viejo y te transformaste en viejo ¡Mírame! ¡Sí, sí, sí! A ver ¡Madre mía! ¡Y ese pinado! ¡Eh, mírame! ¡Mira, soy tu pinado! Bueno, es parecido, no es el mío ¡Mira! ¡Oh, este bola! Mira, tengo una sandía en la cabeza, chavales ¡Mírame la mía! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bro, bro, bro! ¡Oh, bro! ¡El planeta Tierra! ¡Mira, Europa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ese sí que era el de la vecina! ¡Eso no consigues tanto! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Yo! ¿Por qué reclamé lo diario? ¡Bro! ¡Mira! ¡Eh, qué guapo, ¿no? ¡Pelo en llamas! ¿Eso te hace más fuerte o no? A ver, evento ¡Plo! 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 ¡Las luces de Navidad! ¡Use el árbol de Navidad! Me da gracia que ponen como una ruleta aquí como en todos los juegos pinzas y es en 15 minutos ¡Eh, Plikis, mírame! ¡Eh, maléfica! ¡Uh! Bueno, Plikis, te está inventando unirte a simulador de corte de pelo Plikis, sí que quieres que me corte el pelo, ¿eh? Vale, vale, vale Voy a pelear contra... ¿Tienes el pelo del Joker? ¡Eh, de Pino! Sí Sí Madre mía, madre mía Baby Pazuca, chico Menudos cortes de pelo A ver, peluquera ¡Venga! ¡Salva! Toma, calva Es una chica Sí, es peluquera ¡Eh, mira, soy un viejales! ¡Ah, increíble! Esto es espectacular Y ahora tengo... ¡Eh, mi hermano se vio! Y ahora me pusieron... Ahora me pusieron los cuernos Madre mía, cobre de grupo No, 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 no quiere No quiero ¡Che! ¡Che! ¡Ok! ¡Flaco, boludo! Patito, patito bonito ¡Palino! A ver, por 2,25 de corte de cabello ¡Chiqui, chiqui! ¡Oh, yeah! Soy la de Kill Bill ¡Chiqui, chiqui, chiqui! A ver, ahora... ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡A la buena party! ¡Mira mi peinadora! ¿Qué te parece? ¡Wow! A ver... ¡Y metálico! ¡Chiqui! ¡Clin, clon, clon, clon! A ver... ¡Empale! Este no está tan mal... ¡Ay, tía! ¡Eh, mira! Este está fino, ¿eh? Este está fino, bro ¡Flinos, señores! ¡Finos, señores! ¡Sí, señoras! Un pelo de cartón ¡Señores, sí, señoras! ¡El señor! Con este pelo se me ve el cartón, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía, madre mía! ¡Viva el maker! ¡Pelos, pelos! A ver... Ahora me dan 12,5 por click A ver... ¡Vala, la, 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 la! Voy a poner el tren automático Aquí para... ¡Ugh, no! Y para pillar el wifi ¡Eh, hay una fan! ¡Mira, qué poinado más! ¡Una chica, bro! ¡Eh, mira, mira este mulet! ¡Qué guapo! ¡Ok! Nada, este pelo es increíble El mapamundi en mi cabeza ¡Eh, Adri... Estás de... Estás crazy, ¿eh, men? ¡Oh, yeah, yeah! ¡Mar Simpson! ¡Mar Pichón! ¡Eh, bro! ¡Soy sin hippie! ¡Sin hippie, bro! ¡Hos tocan un montón de pelos diferentes! ¡A mí me me tocan... ¡Bro, bro! ¡Eh, paz! ¡Paz, bro, paz! ¡Ya sabes! ¡Paz, hermano! ¡Eh! ¡Sí, es David Bazooka este! ¡Ya, ya sé! ¡Ríete, pero es faz! ¡A mí no me toca nada! ¡El bazooka es David! ¡Son factos! ¡David, David, 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 David! ¡Bazooka! ¡David, David, Dave! ¡Eh, que te van a invitar algo! ¡Artículos! ¡Rastro! ¡Rastro! ¿Quién es Magnemite? ¡Magnemite! ¡Sí! ¡Ay, me tocan un hombro! ¿Por qué? ¡Un poquete de mombro, por qué? ¡Eh, me pone Magnemite! ¡Está apareciendo con más frecuente! ¡Madre mía, mira! Voy a ganar a la tortuga grande, no ni me... ¡Ah, David Bazooka! ¡Eh, a ver! ¡A ver, al saco de huesos! ¡Uy, como que se le salió el pelo! ¡Esto es que le tomo azúcar, eh! ¡Ahí estáis! ¡Nah, no le gano ni de broma a esta gente! ¡Oh, me quedo calvo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me hago el peinado! ¡Blooo! ¡Me hago el peinado de la historia rompera! ¡Ay, mira, tenía una de payaso! ¡Ah, ja, ja! ¡Me había empinado fresco, eh! ¡Ay, soy Elsa! ¡A ver, ahora veis! ¡Ay, soy un happy bro! ¡Ay, soy una heza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te hace? ¡Cuántos es! ¡Alvis Presley! ¡Alvis Presley! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, soy... ¡Vamos a nacer monos! ¡Oye! ¡Soy Jerónimo! ¡El gran líder Apache! ¡Ay, multicolor! ¡Un payaso, como siempre! Este es el de Superman, ¿no? El de Liz Presley, creo, ¿eh? ¡Llámame Loki! ¡Hola, qué guapo! ¡A ver, abrir! ¡Eh, un hadita! ¡Ey, un hadito! ¡Ah, no lo puedo decir! ¡Flicky saciado al cockroach! ¡Uy, palé, palé, palé! ¡Madre mía, presiona! ¡Sí, malemanita, limita a tu familia! ¡A ver, cuando me dejas abrir la... ¡Dios mío, se gana lentísimo, eh! ¡Aquí, no os pared, eh! ¡Súper lento! ¡Súper lento! ¡Súper lento por seco! ¿Cuánto? Cuarenta y seis ¿Y cómo? ¡Está teniendo buenos muscatos! ¡Ah, entiendo! ¡Y rastros también! Sí, rastros, queda por uno Para estos no los dejé comprar Sí, pero es una caca el rastro ¡Qué te da! ¡Por seis! ¡Madre mía, pero no sé qué comprar! Serpiente de ratón de nuevo A ver... No hay suficientes victorias, pero cómo no Pero se me acaban de dar cuatrocientos, ¿no? Y ya me los quitaron Vale, 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 perfecto No hay problema Pero llegar a cuarenta y cinco Es como que es un poco impossible ball Impossible ball Ah, vale Necesitas diez mascotas para hacerlas de... No, la hada da por once La hada por once Mi madre gana ochenta Pero cómo lo haces? Haciéndolo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bro, ya lo sabía yo ¿Qué eras tú? Ciento cincuenta y tres Bro, madre mía ¿Cómo? ¿Cómo? No, Ares nos lo estaba liando aquí No, que yo no lo sabía eso No, nos lo estaba liando, mira Ala Ala, ala, vale Liéndonosla, bro Perfecto Nos querías sabotear, Piliquís ¿Viste? Pues sí Viste que... O sea, qué buena Qué buena Por saco Qué buena, hermano Él seguro que lo estaba usando, eh Sí Tenlo en cuenta Sí Tenlo en cuenta de que él lo estaba usando como el que más A ver, veintidós casas Madre mía, cómo subo ahora Ay, una mariposita me tocó Ay, eres una mariposona Pero, ¿tú cuánto ganas por clic? Doscientos dieciséis ¡Mi madre! ¿Y qué, qué reno nos estás contando? Nada A ver ¿Qué reno nos estás contando? Solo que tengo un rastro ¿Un rastro de qué? Un rastro Azul A ver, rastro azul Rastro azul Sí Sí, venga Y ahí hay tanta diferencia, ¿no? De tu amigo Mascotas tengo una que me da por once Sí Por cinco Sí Y por cuatro Vale, pues tenemos las mismas mascotas, casi A ver, que no nos cuentas ¡Nada! Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro No, mi nieto Ahora voy a agarrar la luz Uy, lo que me acaban de ver Ay, lo que me acaban de ver ¿Qué te dieron? Mil victorias ¡Mi madre! Mil victorias, bro Viejo pellejo Mañejo Viejo pellejo Ay, ay, ay Podría encontrar este pavo ya A ver A ver Tortugoncia boncia Tortuga grande Big turtle No, 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 no Turtle purple Turtle purple Turtle purple Turtle purple Turtle purple What the hell? Wow 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 Nada, nada, nada Vale Wow No dan artículos No Artículos ¿Te dan algo en artículos? A mí me dieron una que me da por 5 de click ¿Lo que? ¿Dónde? Aquí en artículos Oh my god Al derrotar a este tío, mira Virió a la mascota que me han dado Peliquíes, a ti sí te voy a decir como del celular ¿No? Sí, en regalo diario No No que va No No que va No A ver A ver Me voy de este mundo Eh, no puedo reclamar las cosas que tengo dentro de una hora y media, por ejemplo Y reclamar esta cubra Cubra, ataca, ataca ¿Cuántas mascotas? ¿Cuántas mascotas? No las ves, peliquíes 688 688 ganas Eh, aún pierdo contra este tío, bro Pero si tengo 100k, casi Ah, chicos Ciento Gano unk Unk Yo gano, eh, 463, bro Pero no te cambiaste de mundo No Ah, no Os estoy esperando No me cambié de mundo Ah, no, mentira Me fui No me cambié de mundo Unk de victoria A ver, ahora sí le gano No por la cara le gano de repente a la tortuga Porque no cambié nada O sea Entrené un poco más y ya Mira, artículos Artículos Oh yeah Oh yeah, baby Mira, mira, mira Que flow Y ahora puedo cambiar de mundo Y vendemos a Peliquís Yuhuuu Yuhuuu